Mi nombre es Carlos Zarate, yo soy profesor titular de la sede de Amazonia y del Instituto Amazónico de Investigaciones. Voy a presentar dos publicaciones de Limani y de uno de sus grupos de investigación, que es el grupo de estudios transfronterizos GEP. Son dos publicaciones recientes. La primera se denomina, es un libro que se publicó el año pasado por la editorial de la Universidad Nacional, se denomina Amazonia 1900-1940, el conflicto, la guerra y la invención de la frontera. Este título hace referencia al conflicto fronterizo que enfrentó Colombia en la región amazónica con Perú y también de alguna manera con Brasil y que permitió definir las fronteras de nuestro país en la Amazonia. No sin antes presentarse una guerra, la conocida guerra entre Colombia y Perú en el año 32. Ese es un poco los prolegómenos y el fondo del trabajo. La invención de la frontera significa un poco los avatares que tuvo Colombia después de la guerra para poder construir y para poder inventarse una frontera que no estaba aún delimitada al fin del mencionado conflicto. El texto básicamente tiene seis capítulos, el primero de los cuales es un contexto de la historia de Colombia o mejor la historia de la región amazónica colombiana desde la región misma, es decir, es una historia descentrada en el sentido que no es la historia convencional que conocemos de nuestras regiones. Es una historia contada desde la región misma. Hay un segundo capítulo que tiene que ver con la invención de la frontera y la discusión entre civiles y militares. O sea, cuál fue el papel que tuvieron los civiles, las instituciones civiles en la década de los 30 del siglo pasado y sus fricciones y confrontación con los militares también que fueron encargados de la construcción y de la edificación de la frontera en nombre del gobierno colombiano. El tercer capítulo tiene mucho que ver con el papel que jugó Brasil en este proceso y en este periodo pues de la historia de la región amazónica colombiana. Básicamente el general Rondón, que como se conoce, pues fue uno de los hacedores de las fronteras amazónicas por el lado del Brasil. Entonces este señor fue muy importante y Brasil fue muy importante en la solución del conflicto con el Perú y en la posterior definición de lo que se llamó la frontera, la triple frontera de Colombia, Brasil y Perú que empieza a establecerse y se define a partir de la década del 30 del siglo pasado. El cuarto capítulo tiene que ver con el papel de la Victoria, que era una hacienda que estaba ubicada en cercanías de Leticia y que era coordinada o gerenciada por un peruano. Esta era una propiedad peruana que pasó al gobierno colombiano y que fue muy importante porque allí se producía, era una de las fincas, digamos, o haciendas que más importancia tuvo en la producción de alcohol y en la extracción de maderas y en la producción agrícola en el trapecio amazónico colombiano. El quinto capítulo se trata sobre la invisibilidad de los sujetos fronterizos, es decir, cuál fue el papel que jugaron los indígenas y que jugaron la gente que vivía en la región, incluso con anterioridad a la presencia de los estados, nación colombiano, peruano y brasilero en la región. Entonces, la invisibilidad que tuvieron los indígenas en ese proceso de formación o de creación o consolidación de la nación y su subordinación al modelo y al intento de consolidación de esta nación como minorías que quedaron relegadas y a las cuales no se le reconocían ni sus derechos como ciudadanos, ni su territorio, ni tampoco su identidad. Y el último capítulo tiene que ver con los avatares o las vicisitudes de la economía fronteriza en la década del 30 del siglo pasado. O sea, como Colombia, la región amazónica y la frontera se insertaban en el escenario global de explotación no solamente de gomas elásticas, caucho, sino también de otros productos forestales e incluso de fauna y flora. La segunda publicación es un capítulo de un libro que salió publicado en Inglaterra hace dos años que se llama Twin Cities, Urban Communities, Borders and Relationships Overtime. Este es un trabajo en el cual se incluye un capítulo de la formación y el surgimiento de ciudades pares en la región amazónica. Estamos hablando básicamente de Leticia Itabatinga y cuál fue el papel de estas dos ciudades en la configuración también de las fronteras amazónicas. La importancia de este capítulo dentro de este libro, en primer lugar es un libro publicado por Rutledge, que es una editorial de bastante reconocimiento a nivel mundial. y el capítulo que, como les digo, se refiere a la región amazónica es el único capítulo de toda Latinoamérica que hay en esta compilación, porque se recogen ejemplos de ciudades fronterizas y de ciudades pares en todas partes del mundo, en Asia, en África, en Europa y en América, sobre todo en Estados Unidos, y el único capítulo que habla sobre ciudades pares en la región amazónica o en Latinoamérica, finalmente es el capítulo que se escribió o que escribieron Jorge Aponte y Carlos Zárate para esta compilación. Entonces, les recomiendo estos dos trabajos, estas publicaciones de Limani y del Grupo de Estudios Transfronterizos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.